El Monterrey finalmente hizo oficial el retorno de Antonio Mohamed a su dirección técnica para el resto de la apertura 2019. El club de fútbol Monterrey Rayados informa que Antonio Mohamed se hará cargo de la dirección técnica del equipo. Mohamed vendrá a hacer frente a los compromisos del presente semestre, tanto en el torneo Apertura 2019 de la Liga BBV MX como en el Mundial de Clubes a celebrarse en diciembre en Qatar. Será la segunda gestión del turco al mando de Rayados. En su anterior etapa, Mohamed sucumbió en dos finales de Liga, Clausura 2016 y Apertura 2017, así como la obtención de la Copa MX. Mohamed mandó su primer mensaje como nuevo estratega de la pandilla. Hola Rayados, vamos por la revancha y necesitamos el apoyo de toda la afición, dijo en un video difundido por la entidad regiomontana. El turco dirigió del Clausura 2015 a Clausura 2018 al Monterrey, durante este tiempo no consiguió el título de Liga, por lo que este es el principal objetivo para el que fue contratado este semestre, en sustitución de Diego Alonso. Y eso.